bueno tengo muy poco rato así que voy a dedicarme a grabar vídeos luego ya de noche ya entrenaremos sin cámara que ya no pasa nada aunque no porque ahora hay que grabar de día primera regla del youtuber hay que grabar de día pues bueno vamos a hacerlo andando si no va a quedar fatal a ver tres tres maneras de lesionarse si si también hay que explicarlo en los vídeos no hay que explicar solo el como no lesionarte no hay que explicar como lesionarte y si tu sabes como lesionarte aprendes hay tres tipos de maneras de lesionarse una vamos a decir la más simple por calzado calzado de peso de kilómetros bueno vamos a decir las tres maneras primero y luego las desarrollamos por material por calzado porque la mochila vaya de una manera a otra no te vas a lesionar porque la gorra sea de una manera a otra no te vas a lesionar porque lleves un reloj de un tipo o de otro no te vas a lesionar vale o que lleves unos calcetines o otros te va a rozar pero no te vas a lesionar entonces las zapatillas es el material que tenéis que vigilar tanto hagáis trail como hagáis asfalto las zapatillas clave bueno esa es una manera de lesionarse y ahora explicaremos la otra es por exceso de trabajo exceso de trabajo y la otra es por falta de trabajo ya está no os calentáis más la cabeza son esas tres cosas que tenéis que vigilar y es muy sencillo solo tenéis que cumplirlo bambas máximo 800 kilómetros si tus zonas de entreno o si tus circuitos de entreno son cortitos 800 kilómetros si tú tú entrenas más de 20 kilómetros cuando sales a entrenar 600 kilómetros en las zapatillas máximo si tú metes ya tiradas de 40 kilómetros cuando entrenas ya hay que vigilar porque con 600 kilómetros las zapatillas para aguantarte esa amortiguación los 40 kilómetros tres veces a la semana por ejemplo 3 por 40 o 40 por 3 una zapatilla con 600 kilómetros no está adecuada te lesionas te va a salir una periostitis te va a doler el aquiles te va a doler la espalda te va a doler la rodilla del corredor porque no está ninguna zapatilla te aguanta tres entrenos por 40 a la semana con 600 kilómetros o sea con 600 kilómetros de vieja ¿vale? de kilómetros hechos ninguna te va a tener suficiente amortiguación en condiciones con más de 600 kilómetros así de simple si tú acortas y tú entrenas por ejemplo 20 kilómetros pues sí que una zapatilla de asfalto para asfalto de 20 kilómetros una zapatilla de asfalto para 20 kilómetros pues sí que coges una zapatilla de maratón modelo de maratón que ya son 340-350 gramos de zapatilla en tallas 44 por ahí y entonces con esa sí puedes estar a lo mejor hasta los 800 le puedes sacar 800 kilómetros si tú por ejemplo haces entrenos más cortos máximo 10 kilómetros pues a lo mejor le puedes meter 1000 kilómetros a las zapatillas porque no te da tiempo a lesionarte porque tú haces 10 kilómetros y para cuando te va a estar demasiado duro el pie antes de que te ataque la espalda rodilla articulaciones del pie tibiales antes de que te ataque a eso tú has acabado el entreno has hecho 10 kilómetros entonces tenéis que mirar eso cuanto más largo sea vuestro entreno menos kilómetros le podéis apurar a las zapatillas y lógicamente de más distancia tiene que ser de las zapatillas es importantísimo esa es la lesión por material lesión típica gente que tiene las zapatillas que no entrenan mucho y las zapatillas le duran varios meses ¿qué ocurre? que empieza bien no se lesiona va trabajando va trabajando y llega el momento que ya la zapatilla tiene 800 900 kilómetros y se lesiona y dice hostia me he lesionado le ha pasado algo ¿vale? y se lesiona cada varios meses y no entiende por qué se ha lesionado cada varios meses le pasa pues porque es cuando se te caducan las zapatillas entonces te vas al fisio te admite dolores que te duele lesión de lo que sea te va al fisio te gastan al fisio tal y entonces te cambian las zapatillas y entonces vuelves a otra vez a recuperarte que tarda un mes por lo menos en recuperarte para volver a entrenar un poco en condiciones después de la lesión y otra vez y al cabo de 3, 4 meses 5 meses depende de lo que te duelen las zapatillas cuando vuelvas a tener las zapatillas 900.000 kilómetros otra vez te lesionas entonces otra vez volvemos a hacer el mismo caminito me duele no se me arregla voy al fisio pago fisio y a continuación estoy como un mesecito para salir de esa lesión y me cambio las zapatillas y así estamos como siempre entonces no de verdad eso es un fallo recurrente olvidar o sea si tú estás entrenando en serio no intentes sacarle 1000 kilómetros a unas zapatillas así de sencillo tienes que cambiarlas antes te vas a ahorrar eso porque la visita al fisio son 40 euros fisio son 40 euros pues tú calcula bueno pues que la zapatilla la pudo un poco más me gasto 40 euros más en comparación en la zapatilla o sea la pudo un poco menos he tenido que comprarme una antes me costaba vamos a poner 100 euros bueno pues es como si solo hubiera amortizado pues 60 euros y enseguida pum tienes que volver a comprar otra bueno es lo que hay pero ya está bueno este sería el desarrollo de por material y es importantísimo esto por material le suele pasar a la gente que no entrena mucho porque le suele pasar cada varios meses cuando la zapatilla se le queda pasada de kilómetros por dureza sobre todo por dureza de la amortiguación eso le pasa yo digo a la gente que no entrena mucho gente que entrena mucho cuando te pasa cuando coges el pico de forma por exceso de trabajo tú te pones a entrenar y a los 3 meses aproximadamente de estar entrenando duro seguido seguido coge el pico de forma más o menos 3 meses más o menos 12 semanas 12-14 semanas entonces tú vas consiguiendo mejores velocidades todo lo vas mejorando y tienes como tus máximos corro a la máxima velocidad distancia todo lo manejo súper bien bueno pues hay un momento en que tienes que frenar y decir no puro más hay unas normas en traer hay unas normas para los entrenamientos que no se pueden aplicar a todos los corredores pero sí a la mayoría que es intentar que nunca las sesiones grandes de tirada larga salgan muy por debajo de 6 el kilómetro ¿vale? es decir que tú haces 40 kilómetros te tienen que salir a más rápido o sea más lento de 6 el kilómetro te puedes ir si yo me voy a 5.40 si te puedes ir a 5.40 pero no más de eso hay que intentar no pasar de 5.40 porque eso implica que si tú te sales a 5.40 significa que estás a 4 y pico dándole a lo mejor 25-30 kilómetros te lo estás pasando a más a 4 y algo el kilómetro y eso es mucho impacto ¿vale? entonces bueno pues simplemente eso por exceso de kilómetros o sea exceso de carga de trabajo no por exceso de kilómetros tan fácilmente sino por exceso de velocidad normalmente de ritmo pasado te suelen lesionar cuando tienes tu pico de forma cuando estás al máximo de velocidad tus pulmones están perfectos estás fino cuando estás todo perfecto hay que vigilar y frenar hay un momento en que tienes que decir vale corro tal circuito a tal velocidad y ya no lo intento mejorar no lo intento mejorar porque intentar mejorarlo es lesionarme porque a mí me ha pasado intentar mejorar un circuito y he dicho muy contento ese día hostia lo he mejorado he hecho récord he bajado 4-5 segundos por kilómetro mi récord del circuito muy bien y al día siguiente dos días siguientes pues como me pasó calcaño a tomar viento el tendón del calcaño pues ahí fisuradillo ¿no? ¿me entendéis? y me tuvo meses esa lesión ¿vale? liado entonces eso exceso de trabajo porque te encuentras súper bien y tal hay que autolimitar te llega un momento que tienes que autolimitar la velocidad y decir vale pues ahora voy a subir la distancia pero no la velocidad entonces no te lesionarás tan fácil tú por ejemplo haces 40 kilómetros a tal ritmo muy bien bueno tú ves que ya te estás embalando y dices hostia esto es fantástico cada vez más rápido dices vale aquí paro ya no me embalo más o sea no intento ir más rápido en bajadas no intento apurar más fuerte sino ahora vale bueno pues me voy a por 50 si 40 los hago a esta velocidad voy a 44 45 50 cuanto más larga es la distancia que tú manejas más puedes incrementarle en los saltos de distancia es decir si una persona por ejemplo te hace una tirada larga de 40 no tiene que subir de uno en uno su tirada larga porque de 40 a un uno más a 41 es nada entonces no se entera el cuerpo prácticamente ahora una persona por ejemplo hace 10 kilómetros y pasa 11 está bien es un kilómetro pero claro una persona que haga 10 kilómetros y suba 10 kilómetros de golpe a 20 sin haber hecho nunca 20 sí que se puede lesionar o puede sobrecargarse de 10 a 20 es el doble pero si tú haces 40 como no hago 80 de golpe que sería el doble no pasa nada vale vale eso sería la versión de por exceso de velocidad ya digo es exceso siempre de ritmo de potencia tenéis que cuando veis que soy muy rápido muy rápida en un circuito en todo con la bici bueno pasar con la bici se aplicaría que te caes bajo tal trialera voy muy rápido el circuito lo hago a tal velocidad ya más no lo puedo mejorar llega el momento que quieres mejorar tanto que al final te pegas la hostia por ir demasiado rápido en algún tramo vale entonces todo tiene sus limitaciones y hay que saber dónde está el límite natural para tu edad para cómo estás para tus articulaciones y todo y decir vale hasta aquí y de aquí me conformo me conformo que quiero mejorar más subo la distancia y el del nivel y hago el circuito con más distancia y más del nivel pero no incremento la velocidad no intento ser más rápido más rápida me paro ahí y ya digo me conformo con esta velocidad vale más por poca carga o sea por estar demasiado parado esa sería la otra que mucha gente piensa que no este es el que pasa más desapercibido quizás el de mucha velocidad sí pasa la gente que ya está muy entrenando muy en serio pasa pero este ya digo de por poco entreno por estar parado por hacer entrenos con unos intervalos demasiado grandes entre entrenos este pasa mucho muchísimo entre la gente que normalmente no lleva mucho año entrenando o digamos no se dedica vale no se dedica la palabra sería no se dedica a entrenar vale sale pero no se dedica a entrenar ¿por qué? pongo un ejemplo tú empiezas la semana tú dices yo quería hacer yo que sé un entreno de 7 kilómetros el lunes por decir algo quería hacer otro de 10 kilómetros el martes luego quería descansar o salir con la bici el miércoles luego quería el jueves pues hacer 8 o 10 luego el domingo quería hacer una tirada larga o el sábado si ha empezado a entrenar el lunes lo más probable es que tu tirada larga la suelas hacer los sábados no los domingos bueno pues tú tienes ese plan ¿qué pasa en la realidad? si no eres muy ordenado si no eres muy ordenado o la vida te trata mal porque a veces hay situaciones familiares de trabajo que no te lo permiten ¿qué pasa? que tú a lo mejor el lunes empiezas bien empiezas a entrenar te haces tus 7 que te tocaban y vale muy bien lo hago el martes ya no has podido salir que tocaban unos 10 el martes ya no has podido salir para hacer esos 10 bueno pues no lo hago no puedo hacer nada el miércoles te tocaba bici bueno pues a lo mejor el miércoles pues bueno si puedes hacer bici o lo que puedas o nada ¿cuándo era? el jueves o el viernes a lo mejor querías volver a entrenar bueno pues esto suele pasar si tú por ejemplo el martes no has podido ¿vale? y el miércoles te tocaba 10 días martes no entrenaste miércoles no entrenaste pero jueves entrenas mantenemos la norma de los dos días sin correr máximo ¿vale? no te lesionas todo bien pero claro si tú por ejemplo ese jueves tampoco puedes y el viernes tampoco puedes vamos a poner un poco más difícil y el sábado te toca tu tirada larga que hacía 25 kilómetros dices pues muy bien el lunes entrené 7 martes no he entrenado que me tocaban 10 jueves mismo no he entrenado que a lo mejor me tocaban yo que sé 10 ¿vale? y sábado me tocaba tirada larga 25 y tú haces la cuenta que eso lo hace mucha gente ¿vale? pues como tengo que hacer 25 el martes tenía que hacer 10 y el jueves tenía que hacer 10 pues hoy en vez de 25 voy a meter 30 para compensar lógicamente ¿no? 5 kilómetros más eso no pasaría nada si tú hubieras entrenado el martes y el jueves no pasaría nada porque tú en vez de 25 hubieras dicho mira hoy metemos 30 vas a quedar un poco más cansado más cansada más tocadillo pero no te vas a lesionar por 5 kilómetros más pero claro la gente no tiene en cuenta de que el martes no entrenó y el jueves no entrenó y a lo mejor ha hecho bici pero la bici no vale para correr no vale para que las piernas no se lesionen al correr la bici vale para hacer su cardio y sus cositas y estar un poco activo pero no vale para correr es diferente pues ahí tenemos el problema tú dices vale ningún problema entre el lunes me salto toda la semana sin correr y el sábado aquí echo yo mis huevos y me hago mis 25 y 5 más 30 para compensar que voy corto de kilómetro todos lo pensaremos así vale pues tiene muchas probabilidades de lesionarte porque tu cuerpo ha estado muy parado durante pues martes miércoles jueves viernes cuatro días parado y al quinto le han metido una carga además un poco más fuerte de lo que sueles hacer con las piernas frías que no están entrenadas vale no están calientes no están calientes de correr entre semana y esa es la posibilidad de lesionarse esa es muy fácil lesionarse vale porque no estás demasiado gordo ni nada es decir tú sigues estando con la confianza de que estás con el nivel que tienes siempre porque solo has estado cuatro días sin correr y entonces tiras tú tienes fuerza además estás descansado entonces tu corazón está fuerte y tú apretas apretas pero no te das cuenta de que apretas pero la pierna no aguanta sobre todo si le das velocidad en bajadas o hacer saltos cosas de articulaciones no está está el cuerpo frío de haber estado toda la semana parado vale eso es un fallo bastante habitual bastante habitual ese es el fallo normalmente por el que tienes que coger un entrenador hay que decirlo que es así si cometen mucho ese fallo te tienes que obligar y decir no no esto no puede ser así yo tengo que estar estable en los entrenos yo no puedo coger y estar un día entrenando y luego entreno otro día dos días a la semana de entreno y de golpe muy grande uno muy pequeño otro eso no se puede hacer así vale entonces en esos casos es cuando está bastante indicado el coger un entrenador que te ordene los entrenos vale vale y luego dentro de esta versión o de esta de esta razón de que por poca carga te lesionas pasaría lo que he explicado en el otro vídeo de que tú por ejemplo haces un parón de navidad y te tiras 20 o 25 días o 30 sin correr y luego empiezas a entrenar ahí tienes muchas papeletas para que te toque la rifa de una lesión muchas papeletas porque de corazón estás bien estás fuerte estás descansado tienes fuerza pero cuando empiezas a entrenar estás pesado tienes que arrastrar y las piernas están súper frías súper súper frías porque llevas 20 días o 30 días sin correr y ahí sí que tienen muchísimas papeletas para lesionarte pero muchas tienes que empezar muy progresivo con caminatas caminatas el caco típico andar correr pum correr un poquito tal o sea ya otros días ya seguidos corriendo todo el día entonces ya tienes que salir de eso porque llevas un mes parado vale o parada ya está lo dejamos aquí no tengo más tiempo luego continuaré con con el entreno cuando haga el viaje así que nada hasta la próxima y esto ha sido todo amigos adiós lo dejamos aquí y esto ha sido todo lo dejamos aquí